Amigos, le mandan a decir a Nicolás Maduro que no se vista porque no va. Hay malas noticias para el régimen. Estados Unidos no planea relajar las sanciones contra Venezuela para reemplazar el petróleo ruso. Así lo dijo la secretaría de prensa de la Casa Blanca hace pocas horas. Afirmó que Estados Unidos no planea relajar ninguna sanción implementada contra Caracas, contra su petróleo, nada de eso, con el objetivo de reemplazar ese petróleo por el ruso, ¿verdad? Eso no va a pasar. Por ahora, por supuesto, hay gente que está un poco pensando en que Estados Unidos sí quiere que Maduro le dé el petróleo, pero por supuesto eso no va a suceder. Nicolás Maduro se ha quedado, como se dice, sin chicha y sin limonada, como decimos acá. ¿Por qué? Ahora Maduro advierte sobre que hay un plan de Occidente en contra de Rusia y ahora nuevamente quiere apoyar ahora a Putin, ¿verdad? Porque como le han dicho ahora que no le van a apoyar ni le van a quitar las sanciones, ahora Maduro advirtió que en Occidente se está gestando un plan para ir contra Rusia. Por supuesto, si acaban, por supuesto, con ese mundo multipolar, como lo llama Nicolás Maduro, cae, por supuesto, que el régimen. Maduro rechazó esa campaña y dice que están viviendo una dictadura mediática. Pero adivinen, Nicolás Maduro básicamente quiere quitar el Internet de Venezuela. Así lo hemos recibido. La gente últimamente no puede ver todos los portales ni todos los sitios web. Y esto es simplemente un paso que quiere dar, como lo ha hecho otros países como Norcorea o a veces lo ha hecho China. En fin, lo hizo hasta Cuba. Pero, por supuesto, que es muy importante el acceso a la información. Y Maduro, como ve que este es un conflicto de información y desinformación. Y ve que Putin, por ejemplo, prohibió a todas las personas, no importa que sean delegados diplomáticos o que sean periodistas, de otros países no pueden ir a Rusia. A menos que primero saquen un visado y si a él le da la gana, entonces los dejan entrar para que puedan disque informar, porque no los dejan informar. Maduro, de manera irónica, dice que estamos viviendo en una dictadura mediática y que esto podría llevar a un conflicto. Señor, si el conflicto ya está, usted sigue apoyando a Putin cuando le conviene o sigue yéndose hacia donde Putin para ver si Estados Unidos vuelve y lo corretea a usted. Ya le dijeron, no hay ninguna posibilidad de que la Casa Blanca cambie su decisión en el futuro. Por ahora, tres veces la vocera de la Casa Blanca respondió de forma negativa a la posibilidad. Solamente porque hace un mes atrás más o menos, se había anunciado, por supuesto, que fue un comité de altos funcionarios, ¿verdad? Sabemos quiénes son, Juan González, ¿verdad? De asuntos de seguridad y asuntos de occidente para los Estados Unidos. Y por supuesto fue James Story, ¿verdad? Pero eso, como otras veces, ha sido un error porque una vez que tuvieron que aceptarlo, ahora Nicolás Maduro estuvo tratando de decir que estaba bien con Estados Unidos, que Estados Unidos estaba correteando su petróleo. Cuando sabemos que sí, hay 11 empresas interesadas porque hay gente que quiere negocio y ya lo dijo Marco Rubio también, hay mucha gente alrededor de Joe Biden que quiere negocio, quieren embajada, quieren consulado, quieren... O sea, hay gente que quiere y un consulado estamos hablando de muchos empleos, mucha gente, mucho dinero, ¿verdad? Pero va a hacer falta más de eso para que eso ocurra. ¿Por qué? Porque el Congreso, y como en Estados Unidos hay separación de poderes, el Congreso está muy pendiente de esto. Y además no es el propio Joe Biden, son personas que están alrededor. Por eso es que se ha estado liberando un millón de barriles diarios de la Reserva Estratégica de los Estados Unidos por seis meses. ¿Para qué? Para ni siquiera estar en eso de que si necesitan o tienen que ir desesperados ni para que digan que están desesperados, ¿verdad? Putin está mal parado y cuando caiga, Nicolás Maduro va a ser derrocado. Pero lo más probable es que Maduro sea derrocado antes. Hay veces que podemos pensar que este conflicto en Ucrania puede durar meses, ¿verdad? O puede durar semanas, días o años. Pero lo que la gente sí está viendo ahora mismo es que Maduro está mal parado y cuando lo comparan con Rusia cada vez se hace más grande la impresión de que Maduro ha cometido realmente unos crímenes por los cuales debe ser ya solicitado. Estamos esperando nada más que va a pasar el 16 de abril cuando se venza el plazo de la Corte Penal Internacional. Por ahora, ¿qué dice Rusia de todo esto, verdad? dicen que esto es una muestra evidente del oportunismo de Estados Unidos porque habían supuestamente ido a buscar la energía y petróleo pero eso ya no va, ya se lo han dicho y lo acaban de pronunciar hoy y a la vez ellos están pronunciándose por el levantamiento de todas las restricciones impuestas por Estados Unidos contra Nicolás Maduro, ¿verdad? ¿Para qué hacen eso? Simplemente para tratar de dividir todavía. Ponen en 3 y 2 a Nicolás Maduro y Maduro va a tener que tomar una decisión. ¿Qué creen ustedes que le conviene más a Nicolás Maduro? Irse a Rusia mejor, aliarse con Estados Unidos con la condición de que él tenga que salir y que se den elecciones presidenciales y que entonces lo del PSUV, que se peleen entre ellos para ver quién va a ser el candidato y que hagan unas primarias si quieren y que la oposición haga otras primarias y si la oposición no se une y se divide mucho entonces va a ganar el PSUV pero por lo menos va a ser una elección democrática si se hace con, como diría, la comunidad internacional. Ahora están más unidos que nunca a la OTAN. Iván Duque quiere lograr su sueño que es detener a Nicolás Maduro. Le queda pocos meses antes de que venza su mandato para poder lograrlo. Así que estamos viendo que todo esto de Nicolás Maduro está en un punto de ebullición. Así que lo que estamos viendo por ahora es que sí, Putin está mal parado. Maduro ha advertido sobre un plan que tiene Occidente. Cuando dicen Occidente es Estados Unidos pero también es la Unión Europea, ¿verdad? Así que imagínense pues ¿Qué está haciendo Nicolás Maduro? Le han cerrado la puerta, le han quitado las garantías que tenía para poder salir. Debe ser que ya no va a ser necesario, debe ser que la Corte Penal Internacional ya está dando algún tipo de acción o simplemente es algo que ha tenido que hacer Nicolás Maduro por obligación un mensaje que le habría mandado Putin a Padrino López y que Padrino López le dijo mira, mejor que hagas algo de diplomacia y habla un poco de que hay que alinearse un poco también con Rusia y no es solamente con Occidente y por eso es que Nicolás Maduro ha alertado en el mundo que hay prácticas ahora y tendencias contra las que Venezuela dice luchar en estos momentos. Ya no hay manera de que Maduro pueda ser perdonado ya ni por los Estados Unidos ni los países demócratas porque él está siendo entonces cómplice quiera o no o por conveniencia y no por convicción está siendo cómplice con un Putin que está muy mal parado en la comunidad comunidad internacional y todo el mundo ha visto la lucha que ha tenido Ucrania como la tuvo en el 2014 una lucha muy similar a la de los venezolanos en el 2017 que pudo haber terminado de la misma manera como terminó en el 2014 ¿verdad? que Ucrania ellos hemos visto como si han peleado por su pueblo ¿verdad? bastante y no le han hecho caso ni a la oposición pero por supuesto Nicolás Maduro ha ido aconductando realizando cosas que si Ucrania no hubiera podido triunfar en el 2014 estarían quizás como como Venezuela ahora y lo intentaron fuertemente pero hay quienes piensan todavía que hay que despertar un poco esa acción pero cuando hay mucha hambre porque en ese momento estaban solicitando otra cosa que se iban a unir a la Unión Europea y por supuesto no se hizo y se sintieron engañados era un tipo prorruso en Ucrania y acá no es que se sienten engañados acá están peleando desde hace rato con esta dictadura pero llega un momento que tú tienes que pensar en cómo vas a traer el pan a tu casa así que es difícil que se hagan este tipo de sacrificios de hecho vimos que las personas que más sacrificios hicieron en Ucrania fue el mismo pueblo más que los opositores y lograron hacerlo o sea que si se puede como se dice verdad así que por ahora Putin está mal parado Maduro va a ser derrocado por estar apoyando cada vez que habla a favor de Rusia Washington le pone los ojos a Caracas y le quita lo que Maduro cree que sería una ventaja en realidad no lo es es una desventaja y lo que hace es quitarle más garantías a Nicolás Maduro mientras tanto siguen allá Tarek William Saab diciendo que no se requiere que la Corte Penal Internacional vaya a Venezuela a investigar el otro por allá anda diciendo que ya van a tener petróleo y que están subiendo la economía verdad y vemos como ellos otros están diciendo que Rusia es lo mejor y que Rusia tiene la razón verdad entonces simplemente vemos como ellos van en contra de todo lo que está estableciendo la democracia actual díganos usted que opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal a nuestro canal a nuestro canal y 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 a nuestro canal